¡Sobre nomás! ¡Mírate la nueva película! ¡No! ¡No! ¡Esta ahí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Tordo y el chiquitín! ¡No traes ya! ¡No traes ya! ¡Mija de puta! ¡No traes ya! ¡No traes ya! ¡No traes ya! Carita, 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 a ver, Carita, vamos, ahí está. ¡No! ¡Bien! ¡Eso! Vamos que esto va para Facebook. 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 Vamos que esto va. Vamos que esto va. Vamos. 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 Gracias. Vamos. Ya. Vamos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.